Tenés que ir al médico, necesitas un médico de cabecera que te oriente, ¿no? Y cuando tenés que comprar un auto, hacer un trámite. Tengo un tráiler para homologar, viste que ahora está todo eso de última, hay que... ¿Comprás un tráiler? No es cualquier cosa. Bueno, todas esas dudas, Marilu Cigarretá, ¿dónde vas a ir si no? Marilu, buen día. Gracias, chicos. Gracias, Julio. Buen día. Gracias, Raúl. Sí, sí, acá estamos con este día hermoso. Lindo día para... Un vientito, pero lindo, hermoso. Para disfrutar, caminar, el que hace una actividad libre está perfecta. Marilu, vamos a los bifes, como se dice habitualmente, a pesar del precio, ¿no? No, ni me hablés. Vamos a los papeles, entonces. Sí. Algunas dudas que en tu rubro empiezan a surgir. ¿Cómo está el ciberdelito? La estafa está a la hora del día, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y aparte, es tremenda la... Y está en todos lados. Sí, 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 está en todos lados y está... Es fundamental que... Yo siempre le digo a la gente que antes de comprar un auto, consulte con un gestor. O se acerque al registro. Si es que no quiere buscar el asesoramiento de un gestor, que hay gente que no quiere. O sea, pero antes de comprar, no después. Ya después se complica la situación. Como diría mi bien... Yo tengo derecho como un NN cualquiera a decir... ¿Me puede dar un informe de dominio? Así se llama el formulario. El informe de dominio te lo pide cualquier persona. Yo lo hago en lo acceso online o en el registro. Certificado es otro tema que lo dejaremos para otra eventualidad. Pero el informe lo pide cualquiera y tendría que ser... Y es más, es lo que una de las cosas del DNU que planteó. Que uno tiene que prever que el auto está... Que no tiene embargo, no tiene inhibición, que no se ha robado, que no tenga prenda. Para poder ir al registro, ingresar el trámite y en un lapso de 48, 72 horas o 24 horas tener la documentación. Pero eso hay que hacerlo antes. También lo que yo sugiero que todo el mundo haga es que compre el auto con la verificación policial. Aunque, como todo en la viña del señor, hay verificaciones. Pero bueno... Escanea una buena y le cambio alguno... Raúl, está la página. Si es una verificación de la provincia de Buenos Aires... Ah, se puede validar o se puede verificar. Vos te metés en la página del... O me llaman a mí y me decís, mira Marilu, compre este auto, tiene esta verificación. Te podés fijar si es... Si es verdadera. Si es un... Claro. Porque también puede haber una verificación trucha. Y todos, viste... Te lo dicen, te muestran así los papeles, dicen, no, tengo la BTV, la verificación policial. Claro, exactamente. Y ahí te hacen un Word y enseguida te hacen un título. Es tremenda. Yo, como les contaba, tuve esta semana dos personas que tuvieron así una moto y un auto con la documentación totalmente falsa. Y es triste, me da mucha tristeza cuando veo a la persona que puso, primero plata, y después toda su esperanza, su ilusión de decir... Claro, por supuesto. Primero, en un caso, era su primer auto, un chico, y el otro una moto, para poder disfrutarla. Vos dirás, bueno, ¿no? Es prescindible. O sea, uno puede vivir sin un auto. Sí, pero es una marca que... Pero vos trabajás y decís, bueno, proyectás en eso, y capaz que eso te da después... Comprar una moto o un auto para después decir, bueno, la entrego y me compro un terreno. Tal cual. Es como una inversión. Es el esfuerzo de año. Exactamente. Tal cual. Eso me da mucha bronca. Por eso, siempre pido que antes de comprar me vengan a ver. Obviamente, si lo hacen en una agencia, está todo más que bien porque en una agencia te dan la verificación, te dan el informe de multas, te dan el informe de dominio, y ahí ya está todo perfecto. Ahora, yo le digo a todo el que me esté escuchando y o viendo que antes de comprar, consulte con un gestor o se acerca al régimen. Las artimañas pueden ser tantas y tan nutridas. No, este auto no fue comprado en un remate judicial, por lo tanto, ni dudarlo. Ya sale con el sello de juzgado, está todo liberado. ¿Qué duda? Uno empieza a descartar o decir, no, está bien. Este tipo me dice que lo compraron en un remate judicial, ya está, ni me pongo ahí para atrás. A mí me vienen a ver y dicen, no, no, porque a mí me dijo un gestor que esto no, no. En realidad, esto que yo tengo está bien. Bueno. Claro, parten de una certitud que no es. Yo lo entiendo, yo le estoy planteando lo que yo veo. A veces no entiende la gente y se pone mal que yo le diga, esto no va porque falta esto, esto y esto. No es tan sencillo. Como diría mi viejo, si se arregla con plata no hay problema. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales el auto firma como robado y ahí, bueno, en este caso uno puede tener hasta una causa judicial. Claro. Porque uno va de buena fe a verificar a la policía y cuando el policía levanta capot. Te lo secuestran. Dice, pero este motor está limado y este chasis también. Y ahí fuiste, quedás y vos fuiste de buena fe a la compra. Habría que desconfiar, digo yo, pensando en Mosalta, ¿no? Primero de todo, del precio. Seguramente esos vehículos que estamos hablando. Lo barato sale caro. Claro, no son del precio de mercado habitual. No, no, ni hablar. No, no, vos ves que la oportunidad, y vuelvo a decir, capaz que es tu primer autito, tenías, no sé, qué sé yo, X plata, decís, ya está. Lo que pasa es que uno no compra un vehículo todos los días, por lo menos en el caso normal. Entonces muchas veces desconocés, te llevas por el enamoramiento que produce la unidad, o decís, uh, el auto es del color que siempre queríamos con mi esposa, y mirá, tiene lugar para que los chicos lleven atrás. Ve la foto, qué lindas que están, mirá qué hermoso. Viste, bueno. Entrás como un carlito. Y fundamental, como yo hablaba hace un ratito, el tema de cuando vos googleás, te metés en Google, decís, bueno, voy a pedir un informe, voy a Google a ver. Las primeras páginas son publicidad. Atento a eso, porque uno se mete en las primeras páginas que aparecen en el buscador, cuando uno pone informe de dominio, no es el registro del auto. Claro, te aparecen gente que te vende el servicio. Es un gestor, o un pseudo gestor, o un cuasi gestor. ¿Qué pasa si es de otra provincia? También me puedo meter al registro de la provincia de Buenos Aires. El informe de dominio lo puedo pedir de cualquier lugar del argentino. O sea, en cualquier lado que hubiera sido registrado, o adulterado, o levantado una causa, hay un anillo digital que lo que pasó en Ushuaia salta en Chaco. Sí, porque hay un legajo para esa unidad, la cual consta cualquier situación que tenga ese auto. Si fue embargado, inhibido, y o prendado, robado en Santa Cruz, cuando vos haces el informe, lo va a asaltar. Y lo pedí acá en Pinamar, no lo pedí en Santa Cruz. ¿Lo mismo si viene del exterior? Y ahí ya hay otra historia, porque vos estabas hablando que para traer un auto del exterior tenés que primero nacionalizarlo. Fui a comprar un auto a Paraguay, por decirte algo. Perfecto. Primero tiene que tener un tratamiento que es nacionalizarlo. O sea, darle un dominio argentino. Darle una placa, una chapa patente. A partir de ahí es como que no es una inscripción, es casi como una inscripción inicial, es como un patentamiento. Entonces ese auto no va a tener historia para atrás. Estás nacionalizándolo a ese auto. Salvo que tuviera alguna causa pena, como que hubiera estado, no sé, un accidente que llevó puerto a una persona. No sé si hay un cruce de datos a nivel internacional que vos digas, bueno, me trajeron el auto de Bin Laden. Bueno, ahí sí, vamos, estamos complicados, perdón. Después, bueno, fundamental, yo por eso vuelvo a decirte lo que quería charlarlo, era más que nada que la gente no tenga miedo de acercarse a una gestoría o al registro antes de hacer el trámite, antes de comprarlo. Porque es preferible gastar, no sé, 5.000 pesos en un informe que 500.000. Que a veces te compras un auto importante. Y que decís, bueno, ay sí, invierto, gasto esta plata y después qué haces. Porque el de registro no te devuelve la plata, vos vas al registro, presentás el trámite y a las 48 horas, cuando querés retirar, hola, qué tal, te quiero avisar que este auto está robado, prendado, inhibido. Y tenés 90 días para hacer. Vos tenés 90 días para resolver la situación de ese auto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es que resolvó esa situación? Si está embargado, levantar el embargo. Si está inhibido, levantar la inhibición. Si está prendado, cancelar la prenda. Sin que caduque el trámite. Sin que caduque. Sin que te bloqueen y caduque el trámite. Nada, nada, vos tenés 90 días. Que queda como ahí en remojo. Queda en una, sí. Claro, está en el horno mínimo. Está bien. Y... En el purgatorio queda. Pero mínimo. No, no, pero mínimo. Entonces, si vos ves que en 90 días no se resolvió, chao, se vence y vos tenés que volver a pagar no la parte de ARBA, sino todos los aranceles registrales nuevamente. Y es un numerito. Así que bueno, los espero a todos. Claro, consultar. Que me llamen al 2254-5385-27 o se acercan a mi oficina, ahí en Hasson 1292. Después del susto que me pegaste, yo ya no creo que ni vayan ni a transferir, ni a comprar, ni a vender, nada. No, al contrario. Tienen que venir en batallón de gente. Hay que hacerlo seguro, en condición segura. Obviamente no es lo mismo que si yo, por ejemplo, te compré un autobús, Raúl, o a Julio. Los tengo a la cárcel. Y pero podemos haber caído como unos chorlitos nosotros también, ¿no? Hay gente que está inhibida y no sabe. Claro. Salí de garantía de tal, pero me trabamos un embargo. O no pagué una cuota de una tostadora que compré yo. La maldita tostadora. Me había olvidado, ¿sabes? De la tostadora. Y quedó la cuota y te inhiben. Me pasan al veraz. Y nadie te avisa, olvídate. Así que bueno, los espero, chicos, a todos en mi oficina. Dirección, nombre, dirección, teléfono, grupo sanguíneo, temperatura. Bueno, lo repito. Gracias, Raúl. 2, 2, 5, 4, 5, 3, 8, 5, 27. ¿Dónde está Marilu tomando ahí el cafecito? ¿Dónde está su oficina? En Hasson, esquina Júpiter. ¿Frente a? Frente a la querida Ipe, cerquita. Muy fácil, muy fácil. Bueno, gracias, chicos. Marilu, gracias por venir. Marilu, gracias.